El pájaro Federico Un tal Federico con cola y pico salió por la playa Y halló una ventana El tal Federico la abrió con el pico y vio una colina Un precioso barco estaba en la cima El tal Federico navegó en el aire con mucho don aire Por vela su cola, por remo su pico El tal Federico divisó una torre con hojas y flores Trepó por las ramas y halló una campana El tal Federico tocó una canción Pero vino el viento y se lo llevó todo en un momento El barco La torre Las hojas Las flores También la ventana Y la gran campana La cola y el pico Y al tal Federico La cola y el pico La cola y el pico La cola y el pico La cola y el pico